El día de ayer, el material electoral usado en las pasadas elecciones, que estaba aquí en la Junta Distrital 04, boletas y demás, fueron enviados ya a otro Estado de la República para su destrucción. Fue donado a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, cientos de kilogramos de papel, fueron ya enviados para su destrucción luego de que fue aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La vocal de organización de la citada Junta Distrital Ejecutiva, la número 4, Alma Rosa Reyes Rangel, explicó que fueron más de cinco toneladas de material electoral susceptible de destrucción, como son votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y demás documentación, la que se envió ya para ser eliminada. Bueno, efectivamente fue la destrucción, fue el acopio para la destrucción de votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y diversa documentación electoral para su destrucción. Referente a la circular 22 de la DOE, llegan en un acuerdo INE con Alitec, que va a ser donado para la producción de libros gratuitos.